Gente, desde que aprendí a hacer esta ensalada, mis almuerzos mejoraron muchísimo. Prepáralo en tu casa y ya verás que no hay comida que le haga competencia a esta deliciosa ensalada. Es tan sabrosa que se volverá la ensalada favorita de toda tu familia. Para iniciar la receta de hoy vas a necesitar un pepino, al cual vas a proceder a quitar la cáscara de la siguiente manera. Cuando hayas quitado toda la cáscara, lo vas a cortar por la mitad. Luego le vas a retirar todas las semillas con una cuchara, de esta manera como lo estás observando. Lo vas a cortar así como lo estoy haciendo, se van a formar medias lunas. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me digas tu punto de vista sobre qué te pareció la receta de hoy. Amigas, esta deliciosa ensalada es genial para acompañar tus almuerzos y también si quieres comer algo rico y saludable. También vas a necesitar una cebolla mediana, bien lavada y sin cáscara, y vas a proceder a cortar en juliana. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y el saludito muy especial de hoy es para Karen Carrasco desde México, Patricia Gerardo desde San Salvador y Marian Valdespín desde Chile. Muchas gracias por siempre preferir nuestras recetas. Aquí también tengo unas hojitas de perejil, la vas a picar muy bien. Amigas, esta receta es realmente deliciosa, muy fácil de preparar y con muy pocos ingredientes. Una vez listo, vas a conseguir un bol, vas a colocar un colador y luego vas a colocar dos latas de atún, esto para quitar el excedente de agua o aceite. Y con ayuda de una espátula o cucharas sin presionar muy fuerte, sacaremos el excedente de agua o aceite. Yo siempre sugiero quitar el excedente de aceite o agua, porque el atún así es más sabroso. Ahora vamos a necesitar un aguacate o palta, como lo conozcan en el país o ciudad donde vives, me gustaría saber cómo lo llaman en tu ciudad. Vas a cortar a la mitad y le vas a retirar la cáscara al aguacate y luego vas a cortar así como lo estoy haciendo. Amigas, el aguacate es indispensable en cada ensalada que hagas. Siempre le da un toque y un sabor muy delicioso y especial a cualquier comida que prepares. Ahora en un bol o envase pequeño, vas a colocar tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de vinagre blanco, el jugo de dos limones, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta, una cucharadita de orégano en polvo. Vas a incorporar muy bien los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. Una vez listo, lo vas a reservar un momento. Ahora, en un bol. Vas a colocar el pepino, el aguacate, la cebolla, el atún, el perejil y para finalizar, el aderezo que hemos preparado. Ahora vas a incorporar muy bien hasta tener una mezcla homogénea. Si llegaste hasta aquí viendo la receta de hoy, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció. Mira qué deliciosa y saludable salada preparamos en tan solo minutos. Definitivamente es muy rica y saludable, excelente para aplicar a nuestra dieta diaria. Cuéntame si ya preparaste esta exquisita receta en casa o es la primera vez que la ves. Puedes acompañar con la bebida de tu preferencia.